Mira aquí le estoy grabando, ya tengo como hago yo el arroz con leche, ya le eché medio galón de leche y una taza de agua, un palito de canela que ya se lo saqué, miren ya está suavecito, miren como está, o sea ahora que está aquí así, no lo dejo pegarse, que está lo revolviendo el arroz con leche, que tono pendiente, que hago yo, le he hecho una lata de leche evaporada, a eso le voy a echar una libra de arroz de esas que venden en la tienda, yo las compré en la tienda, yo la compré y fue una libra, medio galón de leche y una taza de agua, ok, ahora esto yo lo voy a dejar más o menos unos tres minutos, tres a cinco minutos, pero tengo que estarlo revolviendo, ya de aquí no se puede casi parar, lo deja uno un minuto y lo revuelve, o dos minutos y lo revuelve para que no se te pegue, porque ya en este momento así, se te pega, ok, entonces ahora que vamos a hacer, al arroz con leche tú le puedes echar, así después que le echaste la leche, leche ideal, le puedes echar si tú quieres una lata de coco rallado, desde el principio si le quieres le puedes echar pasita, le pueden echar, hay gente que le echa avena, se le puede poner nuez moscada, ralladura de limón, como uno lo quiere hacer, pero esa es la forma, yo lo hago de esta forma, porque esta forma a mis hijos les gusta, no les gusta ni con coco, le gusta así, entonces vean, dejo tres minutos, como estoy haciendo, lo estoy revolviendo, 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 para que no se me pegue, pero a mí no me gustan las cosas tan dulces, vean que tengo una lata de leche condensada que voy a abrir, y voy a esperar que pasen unos, ya le dije, tres minutos puede ser, no puede ser más de tres minutos, tres, cinco minutos, pero uno tiene que estar revolviendo, revolviendo y revolviendo, ok, para que no se le pegue, de esta forma, el arroz con leche le va a quedar cremoso, tienen que esperar que el arroz con leche esté suavecito, pero si le echan medio galón de leche, ya como les dije, cuando va a estar así, le echan la lata de leche condensada, la leche condensada, la leche evaporada, que diga, y de último, la leche condensada, ok, la leche condensada la tengo aquí, estoy enseñando para que no, no tienen que dejar de revolver, unos segunditos, y volver a revolver, tienen que tener cuidado, porque todas estas cosas, si te salta, te queman, ok, eso hay que tener cuidado, cuando estas haciendo eso, ok, voy aquí a abrir la lata de, de leche condensada, tengo aquí mi labra, voy a poner el teléfono allí, volví otra vez aquí, ya casi llevamos 3 minutos revolviendo, ve como esta, miren las contacturas cremosas, si a ustedes les gusta, bien dulce, bien dulce, bien dulce, le pueden echar más azúcar, le pueden echar azúcar, como el gusto que a ustedes les guste, pero yo siempre lo voy probando, cuando le voy echando, la leche condensada, ya esto tiene 3 minutos, de que yo le eché, la leche evaporada, cuando usted le echa la leche, evaporada, y la leche condensada, ya usted tiene que estar aquí, pendiente, ahora usted no puede dejar de batir, ahora usted, lo mezcla, bien mezcladito, lo va a hacer, como le digo, con cuidado, con cuidado, porque usted se puede quemar, porque esto quema, ok, donde le sale, le sale un agua, le caiga un poquito, le sale una, pompita de agua, ve, ahora no dejamos de revolver, ve, lo va a probar, si le gusta, así de azúcar, o simplemente, le echa más azúcar, y ya, así como ahora, yo lo voy a estar revolviendo, por unos dos minutos, dos o tres minutos, lo sigo revolviendo, y lo apago, y lo retiro del fuego, ok, lo retiro del, o pongo un lugar que esté fresco, lo dejo enfriar, o simplemente, lo echo en una vasijita, si lo va a vender, lo que sea, y ya, entonces, la parte de arriba, le espolvorea, canela en polvo, y ya, esto es fácil de hacer, pero hay que tener cuidado, porque uno se le puede ahumar, no le eche la leche ideal, y déjelo ahí, no, ni la leche, no, así como lo estoy enseñando, si no, se les ahuma, se les ahuma, y les queda, nadie, no hay quien se coma esto después, ok, yo voy a probar, para ver, si está bien de, oh, para mí está perfecto, para mí, de azúcar, está perfecto, si ustedes quieren leche, pueden echar más azúcar, si con una lata, condensada, no es suficiente, le echan una, y si quiere, le pueden, si a usted le gusta bien dulcito, puede ser, a esta cantidad que estoy haciendo, una lata y media de leche condensada, ok, porque con una, a mi dulce, está perfecto, hay gente que le gusta, bien dulce, bien dulce, puede ser una lata y media de leche condensada, ok, bueno, como les enseñé, así va a quedar, el arroz con leche, porque, ya yo lo apague, espero les guste mi video, le den like, se suscriban a mi canal, y hagan el arroz con leche, ya saben, yo puse medio galón de leche, en esta olla, una raja de canela, la libra de arroz, para hacer el arroz con leche, y lo puse a hervir a fuego lento, no fuego tan fuerte, y lo revolví a cada cierto tiempo, para que el arroz no se pegue, ok, ya cuando estaba suave, vieron como les enseñé, le eché la leche ideal, esperé tres minutos, le eché la leche condensada, dos minutos más, y después lo apague, ok, lo voy a servir, cuando lo sirvan, le ponen canela en polva, por la parte de arriba, como les dije, les expliqué, si lo quieren más dulce, le pueden echar, media lata de leche condensada más, o por lo menos, un cucharón más de azúcar, ok, gracias, espero les guste mi video, le den like, se suscriban, así como yo, el arroz con leche, me queda cremoso, cremoso y suavecito, ok, bye,